Gracias. Gracias. ¿No? O hacer algo. Y mi gran objetivo era que la gente estuviera un poco receptiva. Se lo explico. Hay un cierto fascismo en general que esto es malo. Por lo cual, de vez en cuando la gente la tienes que ir calentando. ¿Vale? Se calentaron por un motivo que no era el que se quería, pero bueno, se calentaron. Por lo cual... Y lo que me interesa de alguna manera es que la gente esté... A ver, tuvimos... 104, ¿verdad? 104 personas. Con lo cual, dices, a ver... Una de cada tres... No, porque... Convergada en pieza y todo. No sé qué. De 300 éramos 100. Con lo cual, es una tercera parte con una de dos. Respuesta a uno. Tal poco se lleva a ninguna medida. O sea, a ver... Tampoco puede haber muchas medidas, porque no hay... Pero lo que expusiste en la Asamblea... ¿La situación actual y los problemas y los problemas y los problemas que tenéis vosotros? Básicamente, la situación actual... Bueno, yo no sé si vol a papá... Me quedan al pestejado. No sé si vol a papá... 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 Por la topegrada... Ah.. Parlas conmectinarse... En la nostra situació... Els nostres 352 de treball en aquests moments estan al aire... Al aire! I comptant... Positivament! Jo crec que poden estar conmectos. Mesures a pendre... Moviments a de fare... Bueno... monitores van de seguir del Tripli... De que seguramente lo farem public... Pero información que tenéis vosotros sobre lo que pueda pasar, ¿cuál es? Porque sabemos que han tardado en explicaros a vosotros la intervención con parte del Cachalut y un poco vuestras... No solo tardaron, no solo van tardar, sino que al demón el día que se va a preguntar muy concretamente para nosotros. Gente que sí que estaba convidada, porque a Nampos no se nos va a permitir ni existir ni se nos va a convidar ni se nos va a pedir nada. Y se le va a decir a mi aquella certa persona que no era el lloc adequat para hacer la pregunta. La segunda, partint d'una reunión con la presidenta, lo tuvieron que demandan a Nampos. No va a tener el batall ni de convocarnos ni de explicarnos nada. La presidenta del consell, que yo refiero. La legal representante de la prensa. Ahora le tengo que demandar un otro. Donada la gravetat con la situación que hay, que está sentiendo que el alcalde de Nampos se está despediendo, que el alcalde de Moro se está despediendo, que el alcalde de Tortosa se está despediendo... Tardar 10 días en una hora. ¿Qué vols decir que se está despediendo? No me está diciendo la prensa. Nos vamos de esa fiesta. ¿Y qué pasa con los medios de trabajo? ¿Qué pasa con todos los servicios centrales aquí a dalt? Que trabajan por las 17 sociedades que estamos trabajando? ¿Qué pasa? Ningú sabe explicar. ¿Habéis mirado de reuniones con el Ruge Pla, el director territorial de sanidad? Nosotros no toquem res de sanidad. Som només serveis administrativos. La respuesta que me ha dado el Ruge Pla, que es aquella estructura societaria... Hombre, yo creo que no... Hombre, no tocáis nada de sanidad, tocáis nada de sanidad porque gestionáis... No, no, no. Está claro que para la nostra propieta no toquem res de sanidad, perquè no s'ha tingut mai en compte amb nosotros. Valudant, m'adona a entendre que des de la plaça Mercadal, que son el 75% de los propietarios nuestros, no existimos. De la mateixa manera que no van existir. Quan a tothom se li van pagar els endarriments, un d'altres no se'ns va tindre en compte, va tindre la sortida en pública, portàvem el jutjat... Bueno... Es lo que hay. Pero eso es una cosa. Una cosa es que hayáis estado más tratados, más considerados, más no sé qué, no sé cuándo... Eso es un hecho. No hemos estado, seguimos estando. Bueno, Carles, pero entiéndeme lo que te quiero decir. Vosotros estáis implicados absolutamente en todo lo que puedas pasar en el sector sanitario de la zona. Entonces ese señor tiene que tener una explicación también de qué va a pasar con las empresas que gestionan o que manejan toda la información y todos los datos de estas empresas. Eso es lo mismo que hay que tener en cuenta. El señor Pille ha dejado muy claro que hay un consorcio y no ha tenido en cuenta la parte de la iniciativa. Y la que marcha primero es la Terras de Lebre. No hay que hablar con el Roger Pla que es el Camp de Tarragona. O sea, lo único que ha hecho por el Roger Pla que es el Camp de Tarragona es el Juan, PMQ, Primària y Parasuntal. La que evidentemente marcha es Terras de Lebre. Y eso es un 25% de la nuestra sociedad. Entonces, ¿qué tenéis previsto? ¿Mandarle otra carta a un oído y obrador? No, no, no. Tenim demanat dos cartes, hem mirat una inicialment bastant amigable, no? Demanant una hora. L'endemà van sortir unes declaracions contundents del Piñez que dient que esto se desmunta, se remunta un consorcio de Terras de Lebre, se desvincula en tots els centres de la guerra i llavors jo comencem una carta començant a dir que això s'ha portat a mans de tocar i que no, que no, que sigui necessari per salvar els nostres 350 llocs de treu. Que sempre parlem de 150 i jo crec que no parillen els 350, eh? ¿Què és el que no parilla, Carles? Què és el que no parilla? O parla de 640. No, no, no. No, no, no. Tens? Va, va, va. Hauria de per aquí. O sigui, realment, de vosaltres, els que parlinen, són els 130, 140 llocs. I que és molt important que el servei català té una estructura administrativa i actual i que per tant aprofiti la tema. Perdona, 140, 130, 140 puestos, són els que peligrarien realment. Esos de calle. Peligraria. No, no. Yo crec que ja estan colgadas. ¿Por qué? Porque... No, que nadie nos té en cuenta. Sin marchant a los 120... Escúchame. No, yo creo que tampoco podemos tirar la toalla antes de... No, nadie ha tirado la toalla. Es solo un acto de realidad por los hechos que se están viviendo actualmente. Bueno, pues que... Yo creo que se tiene que pelear para que eso no sea así. Bueno, claro. Y decidido, no hay nada. Es verdad que es un encaje de bolillos y que tienen un tema mayor a la hora de crear ese consorcio y ver las empresas satélites y los daños por satélites que se puedan producir por el tema del consorcio. Pero todavía no hay nada decidido ni nada dicho. Vamos a nosotros mismos decir esto no va a pasar porque si decimos estas ciento veinticinpico personas ya está cantado que le están fuera... Son los culpables de que la sanidad funcione mal, son los corruptos... Está claro. Las instrucciones es cargarse al antiguo grupo Sagesa. Y nadie sabe discriminar que el grupo Sagesa, a parte de que no existe, los culpables son cuatro, no ciento paréntas. ¿Por qué dices que en general se piensa así? Yo creo que nosotros lo entendemos muy bien. Tenemos compañeros que han estado... Siempre nos hemos considerado compañeros o se hemos considerado compañeros porque siempre hemos estado en el mismo edificio, siempre hemos compartido todo. La gente que se ha pasado o no está bien ahí dentro. Creo que no es una opinión de todo el comité de la empresa de Santuano. Te lo digo muy claro, ¿eh? O sea, hay un estamento médico que nos dejó en una reunión como los culpables de todo. No hay nadie. Pero forman parte de los culpables de Santuano. Bueno, seguramente no se referían a los administrativos ni a la gente que gestiona... A la gestoria que tenemos arriba. Se referían... Ese es mi problema. En que nadie sabe discriminar que una empresa tiene 140 o 150 personas. No 5 personas, no 5. ¿Vale? O sea, la culpa... Parte de la culpa de personal, la puede tener la rusa, pero detrás de la rusa hay 20 personas. Se las toque a las 20 por igual. No sé si me explico. ¿Vale? Y estas son las cosas que... Nosotros desde arriba queremos que se vea y que... bueno, pues que no se vea. Pero escucha, pero que los enemigos no somos... No están aquí. No es la gente que puede pensar de una manera o de otra. No están aquí. Y los enemigos son los que nos han llevado a este canto. Esos son los enemigos. ¿Qué? Pues lo que estabas comentando, ¿no? Es que hay 140 personas, ¿vale? Y la nueva lectura es diferente. La nueva lectura puede ser... Si el hospital tiene que seguir siendo gestionado y necesita una asesoría... Y un departamento de facturación, un departamento de compras... Claro, si yo de estos 140 trabajadores que hay necesito 70 por San Juan, me los emporto a San Juan. Si 20 me hacen falta, me los emporto a Capamora. Y 30 me hacen falta, me los emporto a Capamora. Yo creo que la estructura no tiene por qué destrozar. El que es el trabajador... No en parlo del directivo, que el directivo si se lo ha de carregar... Primero, nosotros... Porque a la estructura de las empresas, los directivos están... Pero a ver, no nos equivoquemos. Los directivos que nosotros reconecimos en el su momento ya no son tant directivos. ¿Vale? No. Penseu que la autoridad está en los centros. Y eso es un concepto que la voy a tener muy claro. Avui, los de dalt... Seguen y no seguen como ellos. ¿Por qué están? ¿Por qué están? ¿Por qué están? ¿Por qué están en poder? La propiedad que los he tallado a las manos por todo el rato. Entonces, ¿por qué tienen los salarios que tienen? ¿Por qué tienen los salarios que tienen? Aquest es el segundo. ¿Vale? Aquest es el segundo. Pensem... El presupuesto. Pensem... Y eso, Francia, ha estudiado muy claro. Y lo haré. Y lo haré. Y lo haré. Y lo haré. Que los salarios más elevados no están a dalt. ¿Vale? Curiosamente, están en otros llocs. ¿Se sería interesante poder tener este documento? No. Esto es tan sencillo como entrar al portal de la referencia que está público. No hay noms. Hay categorías. ¿Vale? Hay categorías. Y descubriereu que no son a dalt. ¿Vale? Sinó que están al vuestro costat. Y lo digo así de clar y catalán porque ya lo he mirado, eh? Y a los inquisos. No te pusemos. No, yo no pusem cap nom. Yo no pusem cap nom. Pero os demostrarem que durante dos o tres años el ranking está en altos llocs. ¿Vale? En altos llocs que no han estat retallats, que ningú s'ha queixat d'ells, que fan el que els dóna, que han, eh? ¿Vale? Mentre que els altres han estat retallats, han estat castigats, han estat detinguts i han estat tot el que vulguis. ¿Vale? No. 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 Bueno, si entenc malament el tema de linsa principal a part de tota la situació és la quantitat de persones laborals que hi ha i com les afecta directament. La mateixa, l'administratiu... I això és el tema candidat. Sí. O sigui, com recoteix directament els treballadors aquest canvi, i com podem fer que minimitzi les possibilitats negatives. Sí? A partir de ahí, no sé si has incluït en esos cien típico persones, supongo, el personal de linsa. No. No, no. Contant linsa, són uns 350. No. Però quan tu has dit que hi ha un porcentatge de personal que estaria en el aire i que tendria... 120, 130... Estarien dins del personal de linsa, no? No. No. No està d'aire. Neteja. Està clar que a l'hospital o pel segon hospital s'ha de netejar. I el servei català no té una estructura de senyoros de la neteja. Te lo digo porque no lo confirmó el otro día el señor Pla, de que el personal de limpieza de ninguna manera sufriría ninguna... Claro. Y ninguna cosa. El personal de limpieza puede estar ahí lejos de aceptar. Que se vaya a una empresa privada, vale? O que se vaya al consorci y que se vayan con un conveni. Se les da una cosa a la otra, las señoras de la limpieza se hacen ganando. Porque ahora que están con nosotros llevan 6 años que no se les puede subir el tome en el colectivo que tienen, que les da un incremento. Pero como son una empresa privada, lo pueden cobrar. Con lo cual, si les pasan a una empresa privada, cuando menos ganarán este 6... O un 8% de copartecía, señor compañero. Es un 8% que ahora no cobran. O sea, ganarán. Y se van a un testo. Cobrarán. Va a ser SISCAT como mínimo, que es mucho mejor que lo que tienen con el tipo de ellas. Bueno, va a ser las de la limpieza. ¿Señores de mantenimiento? ¿Cuántas personas son en limpieza? Doscientas. Doscientas. ¿Y dónde están entonces? Están ubicadas en todos los centros. Doscientas. 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 ¿Entonces? Nosotros serían ciento y pico personas a las que se tendrían que reubicar o se tendrían que... De arriba, sí. Conocéis vosotros como jeans. A parte administrativa, os estoy diciendo, somos unos ciento treinta, no somos más. O sea, todo lo que es la administración, ¿vale? De todo el grupo, que son doscientas personas. Yo creo que es asumible por parte de la empresa. Sí. Perfectamente. Yo creo que sí. Pero nadie te habrá dicho que no, ¿no? Ni nadie me ha dicho que sí. Pues entonces vamos a pensar que sí. Y no pensemos que no, porque esto atraerá el no. Yo creo que esto se puede pelear. Esta empresa es muy grande, hombre. Y necesita muchas, muchas, muchas manos. A ver, no es que sea fatalista, pero... Sí, a ver, sí. Aprovisionamientos. No. Aprovisionamientos. Espera. Aprovisionamientos. Servei catalana central de compras. ¿Vale? Lo más coherente es que si yo soy el propietario utilizaremos mi central de compras. ¿Vale? Yo al menos lo que haría ser la empresa para mí, ¿eh? Sí, sí. Tiene una parte de personal. O sea, los señores del Servei Catalán están cobrando, ¿eh? Y se nos están haciendo las nombres. Con lo cual yo tiraría de mi departamento de personal. Escur. 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 ¿Yo? La plantilla que del Servei Catalán no sé quién es. El problema es que tengan un 55%. El problema es que estén el 55% y pueden decidir todo. ¿Por qué es lo que tenemos? Lo tenemos que tener claro. Que la moto que han venido crecerá el mismo que aquí. S'ha acabado el 55%. Lo hemos de tener. Al mes considerado, que no nos tenemos tan preocupados ni tan preocupados ni tan tan... Al vosotros no... Al vosotros no tenemos algo de estar. Ninguno se está defensando. Ni incluso la propiedad. Lo digo. Ni incluso la propiedad. Pero, y veo esto al menos que tienes que tomarmos de la mi tal, tampoco claro que se están trabajando así. Es, es. No lo hubiera de ser, pero es. Es una pluralidad. Si te consola el hecho que cuando venía el momento del programa este, el grupo aquí unido, supongo que haremos la corrección. Seguro. Seguro. Es que creo que aquí entra, si no lo conocemos, soy Jorge Martí, soy el presidente de la Fundación Sagrada de Salud, que es la primària, y nosotros tenemos unos 250 trabajadores. Seguro el fil del que deies, estas reuniones que se han hecho de todos los comitados, esto tendría que servir para unificar, cada lugar es muy diferente, la primaria es diferente de los hospitales, cada 15, cada 21, pero hay que tener un tronco común, y este tronco se tiene que defender todos juntos, esta es mi opinión y lo que acabamos de hablar, de los días que se han reunido, que tendríamos que intentar hacer actos conjuntos cuando haya el futuro en que se presenta, porque yo creo que será más fuerte que pensamos y que no hay nada claro, no hay nada claro, no hay nada firmado, lo tengo que tener claro. Yo había estado reunido con la señora Ramón y en una reunión va a decir que a octubre intentaría firmar, yo lo iba a decir que ya no van tarde, si no lo firmen abans de l'estiu, eso es fum, es fum porque a lo mejor a septiembre y torna a acabar acciones, y ya veremos qué puede pasar. Entonces, a partir de aquí, si eso no lo tenemos arreglado, firmado y todo ligado, eso se puede ir en horas de pronto para el marco, y llavors el problema está en el mismo. Sabe un problema de l'Ajuntament. A mí me parece imposible que estemos... De l'Ajuntament no, pero como... Sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, igual si es un consorcio, todo será igual. Hasta el 1 de los... Y yo creo que es prácticamente imposible que en tan poco tiempo sean capaces de orquestar un consorcio y organizar todas las estrellas y todo esto es prácticamente imposible. Sí, pues sí, pues sí, también. ¿Qué se hace? No, no, que se sàpiga. A dalt tenim un... A dalt tenim un membre a la taula d'això, ¿vale? Un camí segur, un, i aquest mes en tenen tres mes. A més, en tenen tres mes. Bueno, si l'Ajuntament en Cisenxo ha sigut incapaces de desmontar com han de les convencions? ¿Cuántas prisas? Porque no te dan más prisas, la verdad. Bueno, las prisas se las tenemos que dar nosotros, quizás, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que exigir que se cumplan los plazos, que se organice como Dios manda y meterle expresión para que aceleren un poco. Como que se han reunido una vez desde el 18 de abril, que ya estaba decidido de antemano que iban a ser esos consorcios, se han reunido una vez. ¿Está aquí pues una? Yo no creo que sea uno, ¿eh? Yo creo que sí es cierto que se va a producir esa intervención. Hay gente que lo duda. Yo creo que no, porque al Ayuntamiento le interesa mucho que alguien se quede con la patata caliente, el tema de los trabajadores y la deuda, esto se le ha aparecido al Eje y los pastores, porque realmente tenían una losa difícil de llorar. Lo que pasa es que, eso es una opinión personal, creo que las sociedades aquestes o lo agafa todo el Cat Salud o lo agafa el Ayuntamiento, porque si no, ya verás cómo se acaba. Pero el Ayuntamiento no podía acceder todo. Esto para ellos es importante. No puede acceder todo. Y no... Hay sociedades que forman parte todo el mundo que no los porta a capa. Pero bueno, yo creo que realmente los planes que tienen la Generalitat no los conocemos realmente, por lo que explicaba el otro día el Juller Plath, el tema de primaria, el tema de no sé qué, unificar convenios, pero no sabemos si a la alza, a la baja, que no debería ser ni podrá ser, pero yo creo que ellos tienen planes, lo que pasa es que es un tema político y está convencionado por muchos temas. Els planes son los de l'Auditoria, si no, no lo ha de gran. A ver si está claro. I el plan es que tots fem cap al Sistat. Encara no, encara està caducat, també. S'ha de un altre. Però crec que tot el que es té que fer és que cada lloc té que negociar la seva motxilla particular. Quan teníem la primària, vosaltres tindreu que fer el mateix, però si no, entreu al Sistat, no ho podré agafar pensant que això tingui un plan. Com que no. Com que no. I tant que sí. No, a Tiene no. Nosotros firmaremos un convenio, pero más largo posible, y cuando os acabe de convenio, intentaremos continuar con ese, con nuestro propio convenio. Claro. No, no, yo, para l'Alcoveu, si no, encantado de continuar. Pero no intentaremos, de todas maneras, los planes, por lo que dijo el otro día, ruido y plazo, es unificar convenios del sector y salarios, entendiendo que sale todo del mismo bolso, de los impuestos que pagamos todos, lo ilógico es que por estar en Joan XXIII, cobres una cosa, haciendo lo mismo, y estando aquí, cobres otra cosa, haciendo lo mismo. Eso es lo que invitarán. Están uno a un costo hasta el otro, y tiene unas condiciones de trabajo y otras cosas. Imagínate. ¿Tú le querías hablar? Sí. Sí, era para escuchar un poco de la licencia, de la reunión del otro día del Ruyo Plá. Él en todo momento nos dice que es el portavoz del Cachaluz, del Comín. Y había cosas que le decía, son opiniones personales. Pero a mí lo que me pareció que era opinión del Comín, del Cachaluz, de la Generalitat, de la Consellería, es que un convenio propio, o sea, un convenio único, perdón, ¿eh? Un convenio único para todos. Claro, la respuesta fue, ya fue, que funcionarios, y dije, Siscat, porque no creo que vayamos a privadas ya. ¿En qué camino nos vamos a encontrar? Pues que Siscat está en un hospital, ¿eh? Sí, pero hay otro convenio que es peor que el de privadas. La sanidad catalana, hay un convenio peor que el Siscat, que es el de privadas, que se aplica en los centros donde no tienen el 50% el Siscat, los de participación. Claro, si por un lado están los funcionarios y por otro lado están las privadas, ¿en qué camino nos vamos a encontrar? ¿Qué vamos a ir? ¿Todos a funcionarios? ¿No? Lo digo, lo digo, lo digo porque lo tengo que decir. Le dije, soy de Esquerra Republicana, y a lo mejor o de Esquerra ya os sobra en el nombre. Que no es la primera vez que lo digo. Es muy triste, pero una consellería que se entiende que es de izquierdas está hablando de un convenio donde parece ser que mantener un convenio y unas condiciones laborales, según nos han dicho en algunos sitios, es un privilegio. No vamos bien. No vamos bien. Que no hay nada claro, no hay nada claro, no se han reunido más que una vez, no tienen claro, porque no saben si convocar a las elecciones aquí, con lo cual no sabemos cuándo nos iremos. Pero yo lo que, esto es una opinión personal, que lo digo yo, hay gente que se va a perder el trabajo en este camino. Hay una empresa, que se llama Finsa, lo dije el otro día en la Asamblea, eso es una opinión personal, algo como opinión personal, que se va a quedar. Hay gente del CMQ que se va a quedar en la calle. es que el problema greu del primer minero que hay ahora, que es el CMQ, y son ellos. El problema más greu que tenemos ahora, ¿cuántos trabajadores tenéis a la privada allí? 150. Pues aquests 150, 40 vienen para aquí. Bueno, 40 vienen aquí, pero los demás. Son los que se saldrán un poco. Algún no más se quedará a la calle privada, pero algunos se perderán. Y ellos, pues, si margen terras de libre y mor, un porcentaje de tesorería... 25% d'entrada. ...de cada lloc, clar, evidentment, si no hi ha caras de libre per gestionar... El que passa és que tampoc, i això és una cosa que puc explicar, o no, però és igual, els ajuntaments no tenen clar que amb la Constitució, que amb la Constitució de la societat corren les despeses de poders desmuntats. Això que vol dir? Que si 25% de la plantilla s'ha d'acomiadar, i això té un cos, o tant l'Ajuntament d'Amposta com l'Ajuntament de Tortosa com l'Ajuntament de Mora els tocarà la butxaca, eh? I si no paren, no es pari el meu carrer. Es que no tengo tan claro eso que ha comentado Doris, que se vaya a la calle... Pero he dicho que es una opinión personal, eh? Ya, bueno, yo también, eh? Porque tampoco tenemos datos reales para decir se van a ir 30, se van a ir 40, eso no es una percepción que podemos tener o no. Yo creo que lo del CNQ, por ejemplo, lo último que ha salido es que se mantiene la actividad, tiene un año y medio más, ¿no? De actividad, de roba, no sé qué. Sí, hay que crear la reubicación del personal, o sea, una reubicación del personal, y se intentará que el personal, o sea, que se quede, pues vaya a... pues se cambia de lo que es la realidad del té. Si veis, van cambiando las noticias, va cambiando la información, lo que en un principio, todo el mundo, y no sé qué, resulta que no. Saps que vol dir això, ¿no? Que diament saben que volviar a los problemas del problema. Eso mismo, no podemos pensar que vaya ahí quien tiene la calle, yo quiero pensar que no. No es duro en falta de tener la inseguretat que no saps com vas. Pitjor es tener la inseguretat que es durarán un buen pulzón, un poco, ¿no? O sea, que... Pero escuchar la... Pero sabía como bien todo. Tú lo tendrás, tú lo tendrás, porque saps que se me dio enseguida, pero yo sí que la tenía, que es la sensación. Ya, pero sí. Bueno, es una sensación, no es una sorpresa. Claro, hombre, que sensaciones podemos tener muchísimas, pero las festas no. Bueno, bueno, hem trabajado por todas la pareja. Bueno, evidentemente, eso lo que he intentado, pero no. Yo, o sea, y así que vamos a esta reunión, reunir parles de los objetivos, que uno es tratar de minimizar las reuniones que hemos hecho para intentar apropar los comiténs y el otro, el texto que hemos hecho, hemos llegado a una exigencia que sí que creo que podemos exercir, que es la de participar de forma activa en las comisiones técnicas que hemos dicho que solo se han reunido un cop. Eso sí que podemos ir ahí a ver huello. A mí no me volvías a poner algo porque dicen a la educa y luego me lo comuno. Eso lo hemos exigido. Al cárcel, bueno, al conseller, a la Noemí Llaurado, a todo visto viviente, le hemos exigido, no pedido, exigido la participación de los representantes, los trabajadores, en todo lo que afecte a las condiciones laborales. Lo que pasa es que yo creo que eso no nos han pres para avanzar yo, y creo que tendríamos que agafar todos los presidentes de los comités, y demandar una reunión con la Noemí, con quien siga. La Noemí, si volguen de más gente, que no vinguin de ella sola. Y poner el punto sobre las is, y entonces ya en hablaremos. Y si no, se tenemos que organizar y movilizarse todos. Tots. Hay que ir a Barcelona, Jordi. Sí, tenemos que agafar y movilizarse todos. Por ejemplo, la tancada como que lo vayáis, pues, 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 con todos los centros. O cosas así, ¿no? Cuando hacemos algo, hacemos conjuntamente, que veáis que hay unidad dentro del centro. Eso no agrada nada. Por eso, por eso, si no lo hacemos así, si queremos que lo haya por llibre, no lo haremos realmente. Yo creo que tiene razón, yo creo que se tiene, tenemos que, generar una conciencia social o laboral de que podemos exigir lo que nos corresponde. Nuestros propios derechos. Estamos en un letargo, es verdad que los trabajadores, los que estamos en el comité, no porque ya somos animales de reclamación, pero es verdad que el resto está en un letargo asumiendo y pidiendo que lo mío no se mueva, que lo mío se quede ahí donde está, que no pasa nada me quita los objetivos, que no sé qué, no sé cuánto, hay que mover esa conciencia. Ese cabreo tiene que existir, esa reivindicación de que yo me trajo mi dinero, yo tengo que cobrar mi dinero y tengo que exigir lo mismo. Eso es lo que se tiene que conseguir la conciencia social y ya no solo a nivel laboral, sino socialmente que nos puedan ver de otra manera. Es verdad lo que ha dicho Dori, que ha habido un periodista muy inteligente que se ha exhibido de forma impública diciendo que estamos pidiendo y exigiendo privilegios que no tienen que... Bueno, que se ha pegado una pasada impresionante. No sé, para ahora, pero ya he visto y me ha visto que me sabéis de un maestro. Sí, lo he visto. ¿Estánidos? Ya lo sé. Entonces, bueno, yo creo que está bien el positivo lo de los encierros y no dejarlo solamente a él, sino, anem fent. Nos tenemos que hacer montar para que no es que hacer visibles y reclamar lo que... Pero voy a pasar al público. Vale. Yo creo que eso es que nos tenemos que explotar más la unidad. Y demandar a una reunión a todos juntos a ver qué pasa y no hay un contacto. Y volvemos ser, ¿no? Creo que sí. Más tiene que estar a las personas. O sea, no sabemos cómo va a ir el encaje este del consorcio. Entendemos como capaces de entender que va a ser la hostia organizar todo eso. Pero, bueno, los cuatro pinceladas claras sí que tienen que tener de cómo va a ir el aire. Tienes que tranquilizar al trabajador este. Tienes que calmar los ánimos porque se están exponiendo al pozo ese que estamos generando de malestar y de angustia que les va a petar en la cara cualquier día de estos. Y tienen que ser conscientes de que tienen que tranquilizar. Decirnos las cosas como son. ¿Cómo van a ir las cosas? Para poder actuar. Si no sabemos cómo va a ir, no sabemos hasta dónde tenemos que apretar. Yo os pongo el ejemplo del nuestro comité. El nuestro comité, claro, ya todos los sindicatos, todo el rango. A la cueva de elecciones venimos separados y cada uno hace propaganda de las cosas. Muy bien. Pero un poco han sortido el comité que tenemos que tenemos que irnos a una. Y gracias a eso no nos vamos a ir a la solución. Eso es así. Y los metges, nosotros, todos nos vamos a una. Y lo que hacemos lo hacemos a todos. Y de momento tenemos apoyo de todos los trabajadores. Entonces, cuando tienes eso, tienes mucha más fuerza que se ha de trabajar. Porque si no estás venut, si ahora pas una aprobada, una manifestación y eres 200 de 1.500, te dirán o eres 150. En cambio, si son 800 personas, no sé si alguno van a morar. Van fotre una manifestación morar que hasta las botigas per on passaba la manifestación estaban tancadas. Claro, una cosa que van tardar el mes a organizar pero el de mi ayer y era una passada. Yo no había anat en cap lloc y esto es borronaba. Impressionante. Y esto es lo que es que hay que hacer. Es trabajar en tiempo, no precipitar las cosas y entonces, pues, concienciar la gente que no estiguen tan tranquilos porque no tienen que estar. No se puede. Plantegemos que en vez de hacer tancamientos en los centros que están muy bien, se queda dentro del centro. Si tú buscas un lugar que siga representativo para todos los comités o de donde se negocia o donde se acorda y hacer el tancamiento allí y te puedo decir incluso, arribado al caso os anéis a la delegación del gobierno de Tarragona que yo lo he hecho como funcionario de la Generalitat y a fin de cuentas lo tengo que agafar al CAP Salud pues que se lo pagu y entonces ahí sí que tenemos una repercusión tranquilos que os dejarán podré pujar entrarán a las 7 y media o las 8 de la noche este no hay que estar a la puerta se me recuerda del tancamiento que van a hacer ¿eh? del matí cuando surgían después de hacer el tancamiento repercusión de los mitjans y aquí aquí lo único que les fa mal es que surgigan los mitjans pero eso no tenemos que tener ningún por de hacer declaraciones porque los mitjans te truquen a veces nos truquen a nosotros o truquen a comisiones o truquen a un otro sindicato y lo que volen realmente los mitjans es gente de los que está afectada de los membres del comité para hacer las declaraciones que es lo que realmente vola el periodista y ha llegado al caso está muy bien tancar vos aquí dentro pero si decidiu hacer un tancamiento y lo hacéis en un otro lugar y hacéis todos a uno a todos a los membres de todos los comités que estéis dient te puedo asegurar que tiene mucha más repercusión porque lo que le hace mal realmente a la administración ya sea la de esa pieza como la de la Generalitat es surgir en los mitjans porque lo que hacéis aquí si vos quedé como habéis estado hoy perfecto no se ha aceptado el servei la gente está reunida cap problema y pues dejarán porque a mí una periodista m'ha trucado y los dejarán estar a la noche y digo por supuesto los dejarán estar a la noche aquí aquí ningú vos posarà problemes espera que sigueu aquí después paseu a urgències y demá s'ha acabado y ya está la protesta pero si decidiu hacer algo primero en tiempo porque las noticias que han salido os digo como yo he patido o sea de los altres que esteu frente ahora a mí me han arribado este matí o ahí a última hora si tú vós donar difusión a los mitjans y a los mismos trabajadores para que se entiendan de lo que se hace todas estas charlas que he estado al del matí he vingut ahora pues te pongo segura que habrá algún yen del hospital que igual no se ha enterado de que se fiera todo eso si lo programeo ante él lo programeo ante él y eso le activa todo el mundo y si decidiu hacer algo la mi opinión regula de cara al exterior al carrer y que se visualice porque si no os quedare es verdad lo que dices que a lo mejor claro profesionales de los encierros tampoco tenemos que ir pero tenemos que ir profesionalizando en todos los ámbitos a nivel mega a nivel de no sé qué a nivel de encierro esta es la segunda vez que se encierra el personal o por lo menos el comité de empresa nosotros hemos pensado que era el comité de empresa pero hemos invitado al resto de personas la segunda vez en la historia que yo conozco del hospital de hace ya más años de los que me gustaría ¿no somos expertos? es verdad que a lo mejor se puede perfeccionar y que hay otros sitios donde sería más evidente con la repercusión te puedo asegurar que desde las 7 de la mañana la charcha lo otro la televisión la 1 la 2 la 3 todas las radios todos los medios ya se han hecho eco yo creo que ahora mismo no hay ningún encierro en ningún hospital de España porque es que estamos todos sumidos en el mismo letargo es que está pasando en todos sitios algo parecido y no hay manera de que la gente despierte de eso o sea que en cierta medida nosotros no nos arrepentimos de haber hecho este encierro para plantearlo te puedo asegurar que al principio te entran dudas porque dices bueno a ver que lo hacemos no lo hacemos Italia al final ¿qué tuvimos? estaba algo bien de las dudas que tenía y se tiene que hacer y te puedo asegurar que estamos más contentos que nunca de haber tomado esa medida porque pasan muchas cosas esta presión no interesa tienes razón esta poner en evidencia al sistema no les interesa a nadie ni al Comín que seguramente está corriente también ni a nadie ni a ningún político y yo creo que bueno vamos a hacer este seguimos hablando yo creo que es positivo que todos todos los grupos estemos unidos contra un frente común que nos viene a todos de cabeza y yo creo que eso tiene que ser el mensaje de Estados Unidos no me parece mal lo de la reunión con Noemí ya un lado con los presidentes o con quien les parezca os parezca a vosotros reuniéndonos y decirle por favor seriedad información clara ya se lo dijimos nosotros hace poco pero hay que insistir en esto insistírselo cada tiempo necesario no pensar que va a ir nadie a la calle yo he venido a pensar en eso nuestra auditoría también dice que sobre la gente yo he venido a pensar en eso no vamos a permitir que pase y vamos con eso con la nuestra a luchar con lo que suponemos que pueda pasar que no lo sabemos claro es que es verita que lo que diu él lo que se está es viciendo una miqueta a los milícies en el tema sanitàtic de un otro lado de otro lado porque siempre está igual porque claro eso es un punto que si no para el contundent no es como ahora como que no ha trabajado ni no ha trabajado en el hospital que estamos aquí claro eso es un problema hay que romperarlo sí bueno vamos romperarlo o no pero sí que hay hay que hacer algo un poco más fuerte todo así un poco más de ruido pacífico más impactante decir ruido pacífico sí siempre 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 sí sí clasificamiento lo hacemos y lo vamos a tratar en todo sitio donde había ayer nos llamaba el director de seguridad del hospital y nos decía bueno que había hablado con el equipo que lo que necesitáramos que ellos ya les habían dicho y tal que entendía que era una concentración pacífica y yo le decía tienes que entender que es que esta es nuestra casa es que nosotros no vamos a hacer nada encontrar en nuestra casa y que nos dan manifestaciones o pacíficas dentro de nuestra casa en el momento que nos explicas un amigo el tema del FEMECUAR bueno el FEMECUAR está el día 14 si aquí no passará res no tindré no tindré un tebro de allà de la força o això segur que nos queda podria ser que si nos da otra comunicación y que es el notari y que es la persona que es cobrado que saldría actos y todo eso y está denunciado y ahora el proyecto de l'hospital que está allí la parte de los justos se debe que caiga en aquella parte de allá y pues estamos con los arquitectos y todo eso 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 pero el que más preocupa es el tema de la subprorrogación bueno y hay incertesa por el tema de los contactos que quedan allá y la subprorrogación que ya es aquel que es el que no es un prorrogación clar que es una subprorrogación pero el personal que pasará allá del FEMECUAR aquí ¿En aquellas condiciones? ¿En qué condiciones? Encara no lo sabemos hoy tenemos una reunión informativa que hacemos unas reuniones cada semana porque la amistad hace una reunión cada semana una diversión y ahora para ahora estamos pendientes del perfil nos hace como un concurso una bossa de trabajo como unas convocatorias como unas convocatorias aquellas que hayan típicas y de momento será así las condiciones han de ser las mismas ¿no? Esto queda diseñado mucho ¿entendrías? No, no ¿los da qué? Sí, pero claro de momento no sabemos presentar res pero unos al menos no ha arribado res cuando hoy no ha podido haber parado y el personal que queda allá pues claro hay por por la gente que es temporal la que tiene los contactos del Frauller y nosotros estamos intentando regularizar esta situación y ya ya portamos tiempo estudiando con una lista y lo que estamos es con los advocados mirando todo el tema de la denuncia para todos aquellos que han estado a Frauller y al menos aconseguir que si estábamos en una situación y así tenga la máxima seguretat ¿no? Es que era demanda directamente nosotros hemos hecho también ¿y hay inspección? Sí, bueno señorita de la cuestión cuidado que esta mañana hemos estado nosotros en inspección inspección está esperando a ver el tema de los presupuestos y la ley de presupuestos y los presupuestos se aprueban o no y abren la puerta a poder ser indefinidos pero cuidado con esto porque lo que te dice la ley de presupuestos es que las empresas tienen un término de tres años para ser indefinidos que no se han marxat o eso aquests se pueden reposar perfectamente pero en cambio no lo han hecho ¿no? ¿no tiene la preventiva estructural? la preventiva no la incrementas al menos a nosotros nos pasa porque no tenemos mucha gente hay gente que hace 9 años que está en contractes de un año pues pues demanda demanda sí, no van portar a la inspección de trabajo pero ahora pero ahora volen hacer una demanda ya en punta humana pues los afiliados no tienen gracias y afiliarse a cualquier sindicato cuesta menos de 100 euros al año suficiente y un poco de dinero y vale la pena tirarse mal al principio disfacción de trabajo digo como una puertica pero no porque la inspección de trabajo le han dicho a esta inspectora tú eres un verso suelto y nos la están liando ¿sabes? me la están liando porque el resto de inspectores tienen otro criterio y tú te vas a ir dentro de un mes y nos vas a dejar aquí de patatán hay que esperar y entonces asesoría jurídica de inspección de trabajo a otro nivel se reúnen en Barcelona el día 15 para ver cómo visten a la novia porque generalmente es un problema en todas las empresas pero entre ponte bien y estate quieto no sabemos los plazos ni los tiempos va a ser para bien si va a ser 15 de septiembre y nos va a donar la mateixa respuesta con los autos es que el año pasado lo presentamos nosotros y nos dijeron que la empresa ya lo hacía bien y que no podía ser de otra manera porque la inspección ha tenido siempre instrucciones durante todo este tiempo de no abrir ni un poquito la puerta de los trabajadores es una regulación conyugal sí sí es familia directa yo creo que en el momento que se expresen que el público la dió escoltando si en el tema del trabajo creo que ya son prou trabajadores que nos olvidemos como preferirlo visible con nuestras agendas pero si 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 nosotros conseguimos hablar con el director de inspección de trabajo y a partir de ahí cuando se crea la inspectora de zona del ámbito sanitario empieza a mirar los informes en los que en los que no había llamado a las dos partes la inspección solamente a la empresa lo cual tenía solamente una versión de los hechos se da cuenta de que está pasando y entonces empieza a mandar a inspectora las específicas de sanidad yo creo que ha cambiado todo la inspección ahora colabora bastante y está en el tema pero yo mi consejo es que el tema del contrato de trabajo de ley es directamente a un juez hoy mismo ha dicho que en cuanto lo diga un juez esto ya pues bueno servirá para el resto hay que ir a eso y no sé como conclusión pues eso podemos quedar en ¿qué os parece? tenemos una solicitud a Noemilla Obrador pues reunimos con ella le explicamos nuestra postura le exigimos la participación y las cosas claras y por otro lado pues plantear también en el seno de cada comité la posibilidad de hacer diferentes encierros o de bueno a ver qué sale de cada comité y otras propuestas de movilización sin parar o sea iremos haciendo sin que tengan descanso que no se nos olviden y una cosa que me sembla muy triste que tengamos los 5 o 6 directores que tenemos que cobrin y que no hay que tengamos que tengamos de firmar cap papel y que se pasen el piloto un al otro el otro el interventor l'interventor tampoc vol firmar perquè no vol mullar el cul i que tenguis que anar cada vegada a inspecció de treball amb un jutge perquè ens doni la raó llavors això ratlla la malversació de fons públics perquè és molt fàcil quan hi ha un jutge que ho ha dit bueno hi ha fet un rato ho és perquè no comporta només dic si tenim raó comporta una multa de 6.000 euros que ten oi si no ponen pues vemos que es al fondo se fa que no ho ha dit el otro dia el otro dia que el otro dia que realmente ahora lo que se necesitan es como sale en el anuncio de que se buscan valientes o sea todos somos conscientes a todos los niveles de lo que están pasando y de lo que están haciendo y están consintiendo bueno pues se buscan valientes que digan hasta aquí no se puede permitir ¿sabes? vamos a cambiarlo vamos a hacerlo bueno se lo decim 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 yo eso lo voy a decir yo he dicho que el interventor de l'Ajuntament de Grau se le está a durar más potestad a la carrera bueno es que un interventor no es decir sí o no es decir si cumplex o no cumplex la llada es que prou punt y punt pero qué pasa por qué es el interventor y se la crega que tenemos a esta de Santa Cerna y ha denunciado cosas al tribunal de contes pero es que el interventor igual los otros quedo parado l'interventor también es l'excusa muchas veces porque la primaria no es teme que no es teme que no es teme que no es teme que no es teme fins ara no es teme igual igual que es teme totes les empreses que són municipals de l'excellentíssim Ajuntament de Grau no estan encarnatut es poden encarnar totes i vam molt la realitat tomec 100% hospital a la Santa de la Fundació ja està ben perquè és una fundació però estem entrevinguts mirem mirem i això de los DPOs també és una altra història que això és massa salarial que també no sé si ens ho podrien treure tan alegrement tot Nosotros ya hemos puesto la demanda y estuvimos el Nosotros ya ens van guanyar una de los DPOs una vegada que ens van atendre perquè ens van crear un problema i ens van castigar sense cobrar vam anar al jutjat i vam guanyar que van tindre que pagar un interés que interés es fa 10% hasta el momento de la sentencia y a partir de la sentencia tenemos un año el interés legal del mercado pero ya no es malament no bueno de cero como no sé qué bueno havíem uns reunits a la primària l'altre dia i quan vam quedar tots los comités de fer una reunión antes de las vacances o sigui que en 15 días se podrían convocar y 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 ¿La pidáis yo? ¿La pidáis vosotros? ¿O os enéis vosotros? ¿Veus todos? No, pero también a la reunión en el campo. Sí, sí, sí. Bueno, sí, en la carta. ¿Hay cuatro comités que están enseñando? Yo, su presidente, señor. ¿Dónde más fuerza y más fuerza? ¿Qué la podéis hacer vosotros? La metiera. ¿Estáis mal tú? Seguiré. ¿Tení alguna pregunta o alguna inquietud? Jo tinc un dubte cap al FEMIQ. El projecte que es fa és a l'edifici de consulta i què més? Per a quatre mates. Per a altra part, no? Aquella part l'Ajuntament és propietari. És important. Es sentien coses, però jo... Quan hi hagi l'arquitecte, no ho sé. Jo ara mateix... És que hi hagi una part. Hi hagi una part. L'única part que no es té molta gana és a l'edifici del final o de consultes que aneu, però la resta és tot bancari. Llavors, hòstia, és de quin punt que s'atreveixen a fer aures en un lloc però, si ho diguen deixat d'apagar, ho veurem, que poden venir a dir, feta la protecada. Llavors, que nosaltres no ho som, eh? No ho som a les municipals. Però no ho som a les municipals. M'és una part, és una part d'innova. M'és una part d'innova. Més una part d'innova... En canvi, davant hi ha un solar ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda? ¿No es por algo para esto? Pues no. Yo, por lo vivido, por la mitad urbano. ¿Podéis dar que la gente sin ser los directivos están cambiando a sensual? Porque nos vais a ir a pasarse. Hombre, claro, llevan ya un año cambiándose. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? No, no, no lo va a apujar. No sé si lo puedo decir, pero ¿tú sabes si los directivos de Mora que no están dentro del convenio cobran los de temas? Esto va a ser una pregunta que me parece que va a sortir del Consejo de la Administración ya. No sé si un partido no cobraría. ¿Si un partido aquí? Que no cobraría dónde. Bueno, es que eso ha corregut, eh. Espera, no cobraría dónde. Que los cadros de cervejas, por ejemplo, y todos estos, seguirían las mismas líneas que los trabajadores, que no cobrarían nada. No cobraría. Nosotros no lo han cobrado. No lo han cobrado, no lo han cobrado. No lo han cobrado. N'ho han intentado probar. Sí. Unos objectivos fuera de convenio. Exclusions per a los CAPs. Sí. Vale. Bueno, aquí te muestras se lo ven. No han cobrado los de aquí, aparte. Los de Sant Joan. Los de Sant Joan. Los de Sant Joan. Los de Sant Joan. Los altres empreses. Los de Sant Joan han cobrado. Otras empresas dejaron buscar, pero no fue esa situación de aquí. En Camposti y Tortosa hubieran pagado porque el alcalde se iba a cobrar los. Es que es político. Es que si volen no nos cobran más. Un, un, un. Muchas gracias.